buenas tardes qué pasa cómo andamos hoy y hoy por aquí otra vez bien como todos los días que vamos a ver si ponemos una berenjena y los tomates gordos que estos los tenemos allí en cama y ya llevan un montón de días y ponerlos porque si no se van a estropear que esto ya lo tiene preparado el cámara en cámara también hace su labor el hombre y ahora podemos poner aquí la primera vamos a poner bien y en cuanto lo pongamos por la regla de las más en el sur por qué porque 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 por llevar la contraria es todo por llevar la contraria así y ese aquí hombre está la vida i pues ayer por la tarde se puso a llover por fin ha llovió algo pero no lo suficiente para el campo porque es tanto un seco así que como no lleva más que yo creo que va a ser difícil ya en la época que que estamos este año era los regatos como se seca en la mayoría aquí estaba poniendo mucho huerto esperemos que no se seque en los regatos nuestro punto de haber como regalos aquí en el panda no vamos a traer agua para tanto aquí no vamos a dar la cámara no vamos no hemos tenido ese problema en el año pasado mirad que que estuvo seco porque el año pasado estuvo muy seco y ese problema pues no lo tuvimos la cámara está chino de gusto había dicho el que más el mil y por ello a la contraria los estamos poniendo un poquito un poquito más me gusta un pelín más metido ahí está muy bien había preparado un buen caballón grande para que se ponga más aquí en una vera la noche no me gusta que no por lo menos entretenido más que otros días pensando en la estas son de las negras las que tenemos en el otro lado son rayadas y éstas negras el año pasado pusimos de éstas y pusimos alguna también de las rayaron y la verdad salieron unas piazos berenjenas de éstas negras así de grandes grandísimas unas piazos berenjenas que comía con una de esas con un par de ellas comía una familia de doce por lo menos madre mía que cacharrona no y hubo berenjenas y tomate de los nuestros que cruzaron el charco no penséis que se quedaron aquí esos cruzaron el charco para para las islas para ahí tomate y berenjenas de aquí para un amigo y para un amigo para un par de berenjenas que no había suficiente y fueron para allá cruzaron el charco para Menorca fueron ¿no? sí, para Menorca fueron esta está muy cerca ahí ahora las cosas hay que hacerlos con un poquito de esmero y si hacen a mal la gana pues no no producen no hay más ahí ¿no? ahora tú sabrás ahora las contamos a ver las que hay y ahora luego vamos a hacer eso vamos a coger vamos a coger los tomates esos gordos que están ahí en cama vamos a las tomateras no los tomates porque los tomates todavía no los tenemos ¿no? no tenemos plástico cogemos las tomateras y las pondremos en algún sitio ya tenemos ahí unos surcos preparados no sabemos las que habrán ahí llevan ya 10 o 15 días en cama a ver si no están ya más chías y todo y los pimientos colnecabra también buenísimos unos pimentazos estos también fueron algunos paideños algunos colnecabra de hecho ahora vamos a poner estas berejenillas que han sobrado las vamos a poner en un surco de estos que tenemos allí que los ha hecho cámara esta piñera a ver el del medio que es más chico déjale para poner un surquino aquí de pimienta aquí de pimienta ¿no? sí, ese es de berejena ese es de berejena ¿dónde te las pongo ahora? ahí pinchamos el medio las pinchamos el medio vamos a pinchar aquí si, si te gusta ¿no? al mismo ya está ya puede ser que duermen más a gusto porque algunas las vamos a poner aquí ahí otra ahí ¿no? sí ahí bien onda se para ¿cuántas plantas hay? a ver dos tres cinco vale pues entonces así va a decir que la ventaja en el surco un, dos, tres cuatro, cinco, seis más o menos estas que las pegamos el riego por aquí por el cañino este ¿no? mira este vamos y cogemos los tomáticos si por ahí va la cosa si nos la ponemos ahí en la punta igual ahí se pone ya está y se me pasa nada ahí que nos vayan las hojas del suelo ahí está juegan ya por lo menos cuatro o cinco días ahí en la bolsa y tal vez se impone yo no le amo a ver voy batiendo y la bicha de aquí se impone ¿no? aquí está aquí nos habíamos vuelto a ver la guardemos y nos habíamos vuelto a ver cómo la vamos a poner y se lo he dicho en cámara digo pues no teníamos para ir una perejena yo creo que sí o esto rebusca y entre una matorrera de hierba ahí estaban escondidas metidas en la bolsa muy bien ¿qué pasa? le metemos el agua ahora aquellas ¿no? vamos allá por los tomates mientras vamos a por los tomates le dejamos metida el agua ahora mismo ¿no? veamos los tomates ¿dónde vas a querer poner? pues ahí por debajo aquí en este cachino hay que poner pimientos pimientos en este en los de las puntas tomates tomates y tomates ¿no? tomates de matabaja y pimientos sí vale ahora vamos a poner tomates esto nos vamos allá a poner la goma ahí está la goma y este este pensábamos que tenía más dobles luego no tiene tantas se ha limpiado ya ha limpiado mucha doble pero mirad hay que ser para aquí algunas pero esto es lo suyo un rato entretenido aburrido pues se le quita está la doble que veáis porque como no va a valer dinero pues se le quitan y así engorda la buena la que no es doble así ¿no veis? esto no me pasa nada ahí mirad que bonita es esta estas cuatro no hay ninguna doble y esas cuatro pues digo esto va a venir toda con doble hace igual que dos años que vino llenecito de doble claro cuando te pones a cogerla si no se las quita pues las vas viendo todas juntas y dices madre si esto no me parece ni la pena cogerlo los suyos los ratos aburridos le damos y se las quitamos y las más chiquilinas también porque las chiquilinas tampoco vale mirad que hace por la goma me viene yo a hacer eso me he distraído esta también bien bonito todavía también tiene algo y este que ¿en Bruni? no, es California ¿California? si, 484 o algo de eso primero va a meter con aquí el agua no, 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 es si, 494 o algo de eso el agua es el agua no, es el agua vale, vas a regar primero aquí claro, no mira, está bien el grifo allí, no si qué bonito, va, eh este no me gusta este ya tiene ninguna flor está brotando por abajo, no veis? esta que hay que cortar por aqui, y que se críen unos buenos tallos a por los tomates 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 ah también no se hagan un mujer y no hay con las tacas ya por fin nació dos melones y una saldillera de aquellas que pusimos al estilo si queréis vamos y las vemos vamos a verlas vamos a verlas no tardamos nada hemos mirado estas pero aquí no se ve pero para allá adelante sí que sí que se vea alguna melonera y alguna saldillera vamos para allá ah y la cachina de pimiento bonito está unos pocos ahí ya podemos comer pimiento de este año y esto pero y hay dos y allí ha nacido una o dos también yo me rompía el de sapos buenísimo a ver si se crea un bueno pero no pasamos súper bien comiendo pero ocurre el caldo por el pecho y todo va a ser alguno más nacido pero aquí hay otro es una sandiera yo creo es una sandiera todavía no se ve nada mal no no, para que yo creo que ya no pusimos nada para que no pusimos nada aquí no pusimos nada aquí esto miramos de venir las fichas estas a la vez esto lo tendrás que ahora hay que desblozarlo yo sé también hay que desblozarlo también si es que hay un montón de tareas así que bueno gente ya por hoy me voy a despedir hoy entre haber puesto más berenjenas y más tomates ya me despido hasta mañana así que que tengáis muy buenas noches que tengáis descanseis que tengáis dulces sueños y adiós, adiós, adiós y sí la y y Gracias.